Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales Centenares de ellas, miles de ellas Centenares de miles, miles de miles Centenares de miles de millones Millones de billones... ¡Az! Pero tan solo una es capaz de razonar ¡No me lo diga! ¡El ser humano! Así es, hoy, en Rational Geographic Las crías Hola, soy Bob La relación de los seres humanos con sus crías es muy compleja Al nacer, están indefensos y dependen totalmente de sus padres Creo que ha salido al padre ¡Hostia! ¡Hostia! La alimentación de las crías también es distinta a las personas Los cachorros humanos acostumbran a tomar leche materna Un manjar que debe ser delicioso Dado el interés del hombre adulto por los pechos Eh... ¿Puedo? Cuando su cría alcanza la pubertad El padre la inicia en los ritos de la madurez Mira, hijo, cuando un hombre y una mujer se quieren y... Eh... Se dan besos Muy de cerca Eh... sin ropa Eh... Es importante para evitar un embarazo indeseado esto... Usar protección Bueno, eso... O practicar sexo anal, ¿no? En el ocaso de tu vida El humano recibe los amorosos cuidados de sus crías O, en su defecto Alguna postal ¡Feliz Navidad! Ha llegado un paquete de su hijo Gracias, señor Sabía que este año no se olvidaría de mí Pero... Si no puedo caminar Eh... ¿Usted no es el señor Sánchez? No Ah, pues entonces estos tampoco son sus nietos Hasta el próximo capítulo de Racional Geográfica Animales Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados Bueno, algunos sí ¡Suscríbete al canal!